Mucha atención que a partir de hoy se exigirá el carné de vacunación a mayores de 12 años para el ingreso de lugares de diversión, ocio y eventos masivos. Kelly. Y bueno, además desde el 14 de diciembre se exigirá el esquema completo para mayores de 18 años. El Ministerio de Salud recordó que el carné de vacunación es obligatorio para el ingreso a eventos masivos como conciertos, ferias, restaurantes, bares, gastrobares, discotecas y sitios donde haya eventos masivos. A partir de hoy se exigirá para mayores de 12 años. Vamos a fortalecer los equipos de vigilancia y control para que estén en los diferentes espacios solicitando y verificando el cumplimiento de la solicitud del carné de vacunación. Recordemos que a partir del 1 de diciembre esta norma incluye a los niños de 12 a 18 años. Adicional a esto, desde el 14 de diciembre se exigirá el esquema completo de vacunación para mayores de 18 y esto irá acompañado con una ampliación del aforo al 100% en los establecimientos donde se haga el requerimiento a los ciudadanos, precisamente en festividades de fin de año como la Feria de Cali. Son festividades que nos entusiasman a todos los colombianos el que se puedan dar y realizar con total bioseguridad. Hoy las condiciones epidemiológicas del departamento del valle y el municipio de Cali son favorables pero no nos pueden generar confianza, no nos podemos relajar en las medidas de bioseguridad que debemos tener en función de lo que van a ser estas festividades que aglomeran más de 1.150.000 personas con mayores interacciones. Cali avanza en el plan de vacunación contra el COVID-19 y ya el 70% de la población, es decir cerca de 1.600.000 caleños, cuenta con una dosis y el 50% con esquema completo.